En esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con un equipo de presupuesto que revisa las preguntas, y luego practica las habilidades para tomar exámenes con ellos. Primera pregunta. Las cifras presupuestarias se desarrollan, A. De arriba hacia abajo, B. De abajo hacia arriba, C. Por el director financiero, B. Por el director ejecutivo, E. Sobre la base de los números del año pasado. Repasemos esto de nuevo usando el proceso de eliminación. Las cifras presupuestarias se elaboran de arriba hacia abajo. Entonces, si pudiéramos ver eso y decir, ni siquiera estoy seguro de lo que estamos hablando, de arriba hacia abajo, y luego B. Dice de abajo hacia arriba. Así que, de nuevo, podríamos decir, no estoy muy seguro de esos dos. Y luego C. Dice. Por el director financiero, que es el director financiero, eso suena bastante razonable, posiblemente. Y E. Dice. Por el CEO, la oficina del director ejecutivo, otra gran persona en la empresa, parece algo razonable. Y luego E. Dice. Basado en los números del año pasado, y sabemos que ese es el punto de partida del presupuesto. Sin embargo, la primera que voy a eliminar va a estar aquí, porque cada vez que un proceso presupuestario en un formato formal, y una pregunta dice que solo se basa en los números del año pasado, normalmente no va a ser la respuesta. Tiene que matizar que en algún lugar los números del año pasado son el punto de partida. No lo son. No podemos simplemente tomar los números del año pasado y avanzar. No es así como va a funcionar el proceso de presupuestación, al menos para un problema de libros. Así que no va a ser E. Así que vamos a repasar esto de nuevo. Las cifras del presupuesto se desarrollan de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y luego tenemos al CEO o al CEO. Ahora, estos cuatro, estos dos, el CFO y el CEO, indicarían que todas las cifras son desarrolladas por una persona en la organización, el CFO o el CEO, como si simplemente fueran a una persona que va a ganar una gran empresa. Van a saber cómo hacer todo el presupuesto sin ayuda. Eso es lo que no va a pasar. Esa no es la forma en que va a funcionar. Entonces, no van a ser estos. Y observe que el CFO y el CEO también se alinean con lo que consideraríamos un enfoque de arriba hacia abajo. En otras palabras, estamos hablando de que la estructura de la organización es, ya sabes, estos son los grandes en la cima que toman la decisión de arriba hacia abajo, y luego simplemente comunican esa decisión. Y ya sabes, es como si el entrenador hiciera el plan sin discutirlo con ninguno de los jugadores o lo que sea, y luego simplemente les dijera a los jugadores qué hacer desde un enfoque de arriba hacia abajo. Y así, un entonces se alinearía con el CFO o el CEO. Se podría pensar que también. Entonces realmente lo que queremos aquí, por lo general, estamos pensando que el presupuesto para una empresa más grande a menudo va a ser un enfoque de abajo hacia arriba. Una vez más, una empresa muy pequeña probablemente va a ser completamente dirigida por un golpe de dictador, ¿verdad? Porque es una empresa pequeña y la que hacen los propietarios es simplemente la que maneja la cosa. Ellos son los que tienen la visión, ellos son los que la implementa. Pero cuanto más grande se vuelve la empresa, cuando tienes una gran empresa con diferentes tipos de departamentos, por supuesto, entonces es demasiado grande para que una sola persona pueda hacer el presupuesto. Los departamentos tienen que elaborar el presupuesto porque son los que están en los números. Tiene que estar descentralizado de alguna manera. Entonces, cuando tenemos una empresa más grande, tenemos que ir desde el tipo de presupuesto de abajo hacia arriba. Tenemos que ir a buscar los números de la gente de los departamentos que están allí, y luego juntarlos en una especie de estructura de abajo hacia arriba. Así que la respuesta final, E, se desarrollan las cifras presupuestarias. B, de abajo hacia arriba. La siguiente pregunta, preparar presupuestos para cada uno de varios períodos futuros, y luego revisar esos presupuestos a medida que se completa cada período, es un presupuesto participativo, presupuesto ajustable, C, presupuesto extraño, D, presupuesto continuo y E, presupuesto maestro. Muy bien, repasemos esto de nuevo, utilizando el proceso de eliminación, preparando presupuestos para cada uno de varios períodos futuros, y luego revisando esos presupuestos a medida que se completa cada período. Es así que tenemos el presupuesto completo, y luego vamos a revisarlos, básicamente a medida que avanzamos en un presupuesto participativo. Quiero decir, puede sonar razonable. Me quedaré con eso por ahora. B dice presupuesto ajustable. Eso suena bastante razonable, como lo que estamos haciendo. C dice presupuesto extraño. Suena extraño, pero dudo que lo hayamos llamado el presupuesto extraño, así que probablemente no sea así, y luego D dice presupuesto continuo. De nuevo, eso suena como lo que estamos haciendo. Es como una cosa continua. Y E dice presupuesto maestro. Y eso es más o menos lo que hemos estado analizando. Así que guardaré todo esto y lo revisaré de nuevo, preparando presupuestos para cada uno de varios períodos futuros, y luego revisando esos presupuestos a medida que se completa cada período. Es ahora de esos. Nótese que el presupuesto participativo no parece razonable. Creo que todos los presupuestos se están yendo. Sé un poco participativo, porque van a tratar de comunicarse con la empresa, pero no creo que se vaya a llamar así. E es el presupuesto maestro, y este parece ser algún tipo de desviación del presupuesto maestro normal del que hemos estado hablando. Así que no creo que sea E, y luego el otro tipo de nombres de presupuesto inusuales que tendríamos, presupuesto ajustable, presupuesto continuo. Ambos indican, solo por el nombre, lo que estamos haciendo aquí. De alguna manera, el presupuesto continuo es en realidad el término que posiblemente reconozcamos. Esa es la que en realidad se llama la respuesta final. Preparar presupuestos para cada uno de varios períodos futuros, y luego revisar esos presupuestos a medida que se completa cada período. ¿Es de presupuesto continuo? Hacer. ¿Es de presupuesto continuo?